Agenda del Día. Mirar el presupuesto del 24, su ejecución. Deporte tiene más que educación, ¿no? Tiene 5.700 millones para infraestructura, mantenimiento, dotación, adecuación de escenarios deportivos. Y faltan dos meses. De esos 5.700, solo hemos ejecutado 321 millones. O sea, el 5.58% de esos recursos. Cuando usted hace referencia, por ejemplo, a los sonidos comunales, que ayer no hablábamos con Juan Diego, y de pronto mirábamos esos escenarios que se le han entregado al INRD, y vemos cómo el Instituto de Cúcuta no hace ninguna inversión. Pero me da la cima a mirarte que a dos meses para terminar, no sé qué plan de choque hay para gastarnos más de 5.400 millones de pesos. O sea, vamos a salir corriendo a discutir cuánto tuvimos todo este tiempo para que hemos tratado obras de mejoramiento de escenarios, de dotar escenarios, hacer desmantelimiento, adecuaciones a muchos escenarios. Y era la misma pregunta que se hacía Juan Diego. Esto también como recursos del balance para el 2025, cuando se pudieron tener ejecutados en el 2024. Cuando hay tanta necesidad de justicia, un recuento de tantos escenarios que están necesitando muchas ayudas, muchos mejoramientos, y vemos cómo se nos van a quedar 5.400 millones de pesos sin ejecutar. O sea, yo también quisiera saber qué plan de choque va a tener el Instituto INRD para ejecutar estos recursos en menos de dos meses, sabiendo la problemática y sabiendo lo que nos corresponde con el tema de contratación y sus procesos contractuales, cuánto se nos puede mejorar. La estampilla de los compañeros de la anterior administración, del anterior periodo de la Asamblea, la aprobamos. No existía en el Departamento Norte de Santander, cuando se proyectó su primer año, fue lo por 8.000 millones de pesos. Tres años después, vemos que esas cifras se han triplicado hasta por 27.000 millones de pesos para el próximo 2025. Y vemos cómo llegaron esos 27.000 millones de pesos para ayudar a el norte, para que no haya desaparecias, y esas penas nacionales que nos hicieron pasar cuando muchos deportistas tenían que llegar a dar por sus dotaciones de uniformes en bolsas plásticas y fuimos noticias en el nacional por eso. Y eso duele cuando salió esa noticia de que nuestros deportistas sí largaban los juegos nacionales y llevaban sus dotaciones en bolsas plásticas. Y muchas veces hemos visto cómo tienen que salir por las concheras, las ligas, ya gracias a Dios, que no lo vemos dividido a que empecé esta tasa. Han tratado de sorbentar esas necesidades, pero a veces se ve cómo a veces los deportistas tenían que salir a recoger, a hacer teletones, a pedirle a la empresa privada, que hay obligación de la empresa privada, y ellos no saben de que ellos pueden descortar lo que aporten al deporte, lo pueden descortarse en sus declaraciones de renta. Pero hace falta de que hagamos eso con las empresas privadas y hagamos un seminario, traigamos de la diar, traigamos un experto que les explique a las empresas que no les den miedo, que dolen al deporte, que ellos no pueden descortar de las declaraciones de renta. Entonces, yo sí veo que los recursos en todos lados son finitos, pero tenemos que hacer una discusión consciente, constante y eficiente de los recursos que nos corresponden a cada una de las secretarías. Muchas gracias, señor presidente.